Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como ver la contraseña de nuestro wifi Y esto aplica solamente si tu ya estas conectado al wifi Que en este caso yo estoy conectado a este wifi que termina en 5G Si tu ya estas conectado a este wifi y quieres compartir la contraseña Dando la contraseña completa, pues aquí te enseño como Vamos a ir a ajustes, ah y esto también aplica para los celulares Samsung En este especifico es un Samsung A05 pero es casi para la mayoría de los Samsung Nos vamos a ir a configuración, que puede estar desplazando la barra de arriba para abajo Y lo encontramos aquí y si no desplazamos el menú que esta en la parte superior Nos sale aquí la torquita, nos vamos a ir a ajustes Después vamos a buscar conexiones wifi Y esto que te estoy enseñando es sin código QR Para que no haya ningún problema, para nada te sale el código QR De aquí vamos a tocar lo que es nuestro wifi Que estamos conectados y aquí sale nuestro wifi en el que estamos conectados Solamente vamos a tocar la torquita que sale aquí del lado derecho del wifi Lo tocamos y automáticamente nos sale la contraseña de este lado Vamos a tocar el ojito y aquí nos sale la contraseña Aquí este ojito si a ti te sale un código que pongas un código es el código con el que desbloqueas tu celular Tocas el ojito para desbloquear y te pide nada más la contraseña para desbloquear tu celular Con la que te metes a tu celular Y con eso miren aquí tengo la contraseña de mi wifi Sin código QR ni nada En dado caso que tú quieras saber cuál es la contraseña Porque nada más te sale el código QR Aquí arriba te dejo un video que ya hice un video de cómo sacar con código QR Este sin código QR en ningún lado sale el código QR Aquí está la contraseña y esa es nuestra contraseña que puedes compartir También la puedes compartir directamente dándole aquí Pero aquí si sale con código QR Aquí ya te enseñé las dos formas Y pues eso sería todo con el video del día de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye